Este es el momento de la apertura formal de este segundo Congreso Nacional de Fitosanitarios y vamos a convocar para que por favor suban a este estrado al señor director ejecutivo de Cazafe, Federico Langraf, si están atentos. Convocamos también a subir a este escenario al señor ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el ministro Sergio Buso, si es tan amable, a la señora ministra de la producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani. Convocamos también al señor director regional Córdoba del INTA, Juan Cruz Molina, si es tan amable. Y también le pedimos por favor que se acerque a este escenario al señor José Luis Tedesco, vicepresidente de APRESID. A todos muchísimas gracias por estar. Los recibimos con un muy fuerte aplauso. y les vamos a pedir que comiencen con su alocución, comenzando por quien de alguna manera es una suerte de anfitrión y organizador de este encuentro. Estamos hablando de Federico Langraf, director ejecutivo de Cazafe. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Primero el agradecimiento a todos los participantes, todos los que estuvieron en la jornada esta mañana, los que van a estar, los que vamos a trabajar ahora en la modalidad de taller a campo y cómo vamos a seguir mañana. El agradecimiento a los ministros. También nos hizo llegar su agradecimiento el ministro de la provincia de Buenos Aires, en un video que vamos a proyectar mañana. Muy agradecidos a Alicia, Sergio, a los coorganizadores, a APRESID, al INTA y al Ministerio de Agroindustria. El ministro Echeverría se disculpó, me llamó por teléfono para avisarnos que no podía venir, pero acercaba el saludo para todos ustedes. Y creo que la foto que tenemos aquí habla claramente del compromiso que tenemos todos con este tema, sector público y sector privado. Desde el lado de la industria, lo que tengo para acercarles a ustedes, los conceptos que tengo para compartir, es nuevamente el compromiso firme de trabajar el tema de las buenas prácticas. Si hacemos las cosas bien, salen bien, y ese es un compromiso que lo tenemos que sellar con fuego. Y por el lado de la industria en general, este tipo de actividades van a ser promovidas habitualmente. Así que nada, más que agradecerle, renovar este compromiso que decía recién, y que tengamos una muy buena y provechosa jornada a todos. Muchísimas gracias. Le pedimos ahora que tome la palabra a José Luis Tedesco, vicepresidente de ACRESID. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar hoy acá. La verdad que es un placer poder compartir este ámbito con todos ustedes. Este ámbito acá en el INDA, ¿no? La verdad que es un gran, gran placer. Bueno, desde ACRESID, que es la Asociación de Productores en Siembra Directa, nosotros promovemos la sustentabilidad. Nuestra misión institucional es promover sistemas productivos sustentables de alimentos, fibras y energías a través de la innovación, la ciencia y la gestión del conocimiento en red. Esta es nuestra misión institucional. Todos los socios de ACRESID nos encolumnamos detrás de esta misión. Y esta es una instancia del Congreso Nacional de Fitosanitarios de capacitación, de mejora continua, que es una de las cosas que también para nosotros pesa y mucho desde el punto de vista de las certificaciones y de la mejora de los sistemas productivos. Así que, bueno, celebramos que se esté dando este ámbito, que haya tanto compromiso de parte de todos ustedes para mejorar continuamente. Y, bueno, muchas gracias por este espacio y por poder compartir nuevamente esta instancia de aprendizaje y capacitación. Gracias. Muchísimas gracias. Le pedimos al señor director de la regional del INTA, por favor, Juan Cruz Molina, si están atentos. Gracias, Karina. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministra. Hola, Alicia, acá nuestra vecina de Marco Juárez. Hay muchos sentimientos santafecinos de la gente del INTA acá en Marco Juárez. Ministro Sergio Buso, muchas gracias por venir y bienvenidos. Y bienvenidos a todos. La verdad que cuando hoy temprano llegaba Marco Juárez, lo saludaba al director Marcelo Tolchiqui, veía el marco de esta jornada, me puse muy, pero muy contento. Porque, de alguna manera, recién el Tano hablaba sobre cuál es la misión de Aprecid. Yo les cuento cuál es la misión del INTA, que es impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible. Y acciones de este tipo van dirigidas claramente a cumplir esta misión, que es la misión del INTA. Decirles también que estamos en uno de los stands acá en la carpa, y no se tienen que perder esto, me he comprometido a comunicar lo que es el módulo productivo periurbano. Marcelo Tolchiqui, que es el director de esta estación experimental, siempre dice el INTA es INTA, pero el INTA además es vecino de la localidad de Marco Juárez. Y vienen trabajando profundamente los técnicos que llevan adelante la investigación y la generación de tecnologías para convivir en el campo que tenemos a la par de una ciudad. Quiero terminar, bueno, felicitando esta iniciativa, que es un ejemplo más de lo que es la innovación en términos de gestión institucional. Esta relación público y privado, que se está viendo acá y que lo dijo el FEDE recién, Aprecid, Cazafe, con un gobierno provincial, con el INTA, creo que muestra cómo se tienen que llevar adelante las cosas. Para terminar, decirles muchas, pero muchas gracias a toda la gente de INTA, a Marco Juárez, que ha puesto el cuerpo, ha puesto el lomo para que esté tan lindo esto. El viento no lo pudieron parar, pero parece que para mañana ya coordinaron a Andruch y algunos de los muchachos de la estación meteorológica para que puedan hacer todas las demostraciones. Gente de apoyo, técnicos que estuvieron a la altura para organizar esta jornada. Quiero agradecerles mucho. Y decirles también que desde INTA están participando los consejeros de lo que es el Centro Regional Córdoba. Muchas gracias y sigamos disfrutando lo que queda de hoy y mañana. Muchísimas gracias. Le pedimos que tome la palabra la señora ministra de la producción de la provincia de Santa Fe, Alicia Siciliani. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un honor compartir esta actividad con todos ustedes. Y decirles que en la responsabilidad del Estado, del gobierno de Santa Fe, me vengo a comprometer para que trabajemos juntos y que las buenas prácticas agropecuarias y la aplicación de fitosanitarios en el marco de las buenas prácticas son absolutamente claves. Va a ser un compromiso del gobierno de Santa Fe. Y no cualquier compromiso. El compromiso es trabajar sobre evidencia científica y junto con la región pampeana. Lo que haga Santa Fe no puede ser distinto de lo que haga Córdoba. Tenemos que salir de esa cosa vieja del Estado que una división política le pone unas reglas de juego a un productor que vive del otro lado de una línea imaginaria que no tiene nada que ver. Eso es lo más viejo y lo más ineficiente que podemos tener en regulaciones. Nosotros, y lo digo Sergio seguramente va a corroborar eso, tenemos la suerte de contar con unos equipos extraordinarios. Yo quiero agradecer a toda la Secretaría de Agricultura, del Ministerio de la Producción de Santa Fe y de Córdoba, el compromiso que tienen en el trabajo de día a día. Porque nosotros a veces los ministros tenemos muchas actividades, pero ellos trabajan el día a día. Nosotros creemos que vivimos un momento muy difícil del país y que una vez más el campo y la agroindustria van a demostrar la potencialidad y de poner el cuerpo. Y acá estamos, acá estamos. Estamos todos juntos en la región centro para elevar la productividad. Y que la población y los ciudadanos de Santa Fe, de Córdoba, de todo el país, sepan que estamos trabajando con responsabilidad para cuidar la salud. Primero, la salud de los trabajadores que manejan las máquinas aplicadoras. Y segundo, la salud de todos los ciudadanos. Y darle certeza, para eso tenemos que tener reglas claras desde el Estado, compromiso de los productores, basarnos en la asociación de productores, basarnos en los institutos técnicos del INTA, como el INTA, y pedirle a las empresas que tengan responsabilidad, que inviertan para tener mejores y buenos productos. Esto que yo digo, que parece de sentido común, que uno se pregunta por qué no sucede, y bueno, es difícil. Hay que construirlo, y el día de hoy es uno de esos días en que estamos haciendo las cosas bien. Así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, Sergio Buso. Gracias, Jarena. Bueno, primero, al INTA agradecerles el lugar, que en Córdoba podamos tener esta posibilidad de hacer estos eventos acá. Somos unos agradecidos. Agradecer a los organizadores, a Cazafe, a Presida, al INTA. Bueno, con Alicia estamos hoy acá porque le hemos propuesto también dar una señal desde los Estados de hacia dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir. Y la verdad que, más allá de las diferencias de nuestras pertenencias políticas y a lo mejor también de miradas, en esto coincidimos de que Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y también Buenos Aires, porque a veces las divisiones nosotros en la región centro funcionamos con Entre Ríos, pero en la región pampeana funcionamos con Buenos Aires. Y Leo, como se dijo, no está hoy acá por cuestiones de agenda, pero comparte también estos objetivos que ya lo hemos ratificado en la última reunión de la región pampeana y también en el Congreso que se hizo en Córdoba a Presida. Y son objetivos que también todos ustedes comparten. Lo que queremos es tratar de los Estados que ese consenso se genere en políticas públicas, que pasemos del dicho al hecho, como se dice. Y eso, obviamente, es un camino que hay que empezar a transitar. Nosotros en Córdoba nos animamos a empezar a trabajarlo con este programa referencial de Buenas Prácticas Agropecuarias, que es un concepto que no es nuestro, que es de ustedes, que lo han trabajado sobre todo las organizaciones y los productores y la academia, el INTA, pero nos hemos animado a empezar a transitar este camino que es compartido, insisto, por el resto de las provincias. Después los matices, las instrumentaciones, las herramientas quizás son detalles. Pero creo que, en definitiva, poner estas políticas públicas, que son políticas de Estado, que trascienden a nosotros, creo que es lo que todos estamos buscando. Y todos estamos buscando esto de qué es producir con sustentabilidad, que es una palabra importante, pero si le ponemos contenido y le ponemos acción, se transforma en cosa más trascendente. Y el tema de este Congreso tiene que ver con eso, tiene que ver con qué mirada tenemos nosotros en acompañar esta decisión de producir conservando el ambiente. Hoy ya estos términos de producción y ambiente no se pueden colisionar, al contrario, se tienen que potenciar. Necesariamente no hay posibilidad de producir, sino cuidamos nuestros recursos y sobre todo el ambiente. No hay manera. Y todos sabemos que, a veces por falta de comunicación, por no entender quizás los tiempos que se vienen, muchas de estas batallas las fuimos perdiendo. Honestamente las fuimos perdiendo. Y este esfuerzo que hacen ustedes es poner en evidencia, es ponernos de acuerdo en cuáles son los caminos que tenemos que transitar. En el tema de fitosanitarios, obviamente Córdoba y Santa Fe quizás son las provincias que más están en avanzada con respecto al tema normativo de legislación. Desde hace bastante tiempo ya nosotros venimos con normativas que medianamente contemplan las necesidades. Ahora, ¿alcanzan? No, no alcanzan. Ni cada vez quizás alcanzan menos. También Santa Fe y Córdoba tenemos un diseño institucional bastante distinto al resto de las provincias, porque acá hay una autonomía muy fuerte en los municipios y las comunes. Y hace que, obviamente, las necesidades, a veces, de la misma gente que vive en cada uno de los pueblos, genere otro tipo de necesidad. Y esto produce muchas veces estas cuestiones que se dan en distintos pueblos con normativas locales. que van en contra, quizás, de lo que queremos buscar. Por eso que celebramos mucho nosotros cuando, desde el Consejo Federal Agropecuario, pudimos participar en generar, por lo menos, esta comisión de cuatro ministerios, con el INTA, con SENASA, y definir a nivel nacional una línea de acción de hacia dónde queríamos ir. O sea, ponernos de acuerdo de arriba hacia abajo, porque es más difícil ponerse de acuerdo los municipios, después las provincias, y, por último, la Nación. Quizás, a lo mejor, en el futuro pueda haber una ley de presupuestos mínimos en este sentido, más allá de las competencias que tengamos las provincias en legislar en esta materia. Creo que eso es bueno, creo que es un adelanto. Obviamente, ahora, esa decisión hay que llevarla a trabajar en cada una de las provincias. Por eso, este avance que fuimos haciendo, y hoy han trabajado, no quiero equivocarme, Juan Manuel y Marco, pero han trabajado con Buenos Aires, creo que con Jujuy, La Pampa. Bueno, me parece que vamos todos teniendo, por lo menos, las mismas ideas y generando las mismas acciones. Como decía Alicia, acá, los productores, más allá de que los divide de un lado u otro, somos los mismos y pensamos los mismos, y tenemos que generar las mismas acciones y partir de los mismos protocolos. Eso creo que lo vamos a hacer, porque hay una decisión muy fuerte de parte de las provincias, y bueno, nosotros, obviamente, estamos convencidos que así tiene que ser. Pero dentro también de ese marco, permítanme decirles que hay algunas inquietudes que creo que nosotros las estamos dejando pasar por alto, y que en lo personal nos preocupa, y bueno, el otro día, vos no pudiste estar, Alicia, pero estaba tu secretario de Agricultura, y planteamos un poco, dentro del marco del CFEA, algo que me parece que no hemos tomado nota de lo que se viene. Esta reforma del Código Penal, la propuesta de reforma del Código Penal. Tiene un capítulo, a mi juicio, bueno, importante, porque habla de las cuestiones ambientales, y bienvenido sea que hoy puedan tipificarse las cuestiones ambientales. Pero me parece que hay que tener mucho cuidado, por lo menos por la experiencia, nosotros en Córdoba tenemos algunos antecedentes que nos han hecho mucho ruido en su momento, y que son la tipificación en la modificación del Código Penal de los delitos ambientales. Nosotros no hemos participado en la discusión, no hemos participado, y esta propuesta que todavía no se elevó, ojalá que pueda, por lo menos, no sé si modificarse, pero sí que participemos en las provincias, que son, en definitiva, los que tenemos que aplicar las leyes en materia de control de fitosanitarios. Porque tipificar un delito ambiental en la aplicación de fitosanitarios, no sabemos cómo termina. Honestamente lo quiero decir por mi preocupación, y si lo he manifestado al CPA y a las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Y todos coincidimos, no es que no estemos en desacuerdo. El tema es que a lo mejor los tiempos después terminan siendo difíciles de resolver. Cuando llegan al Congreso este tipo de propuestas, sabemos que entran en un proceso que por lo menos nosotros no controlamos, ni ustedes ni nosotros. Entonces me parece que no es un tema menor que planteemos, porque si tenemos dificultades hoy en la aplicación de fitosanitarios, insisto, en algunas cuestiones, sin tener tipificado ningún delito ambiental, se imaginan ustedes cuando un juez fiscal tenga el reparo o el respaldo de un código en ese sentido. Hablo de fitosanitarios, me preocupa más otro tipo de cosas, me preocupa el tema de la genética, de la incorporación de todo lo que significa en el tema de flor y fauna, el tema de lo exótico, me preocupa el uso del suelo, me preocupa la biodiversidad. Digo, porque la propuesta es bastante integral, y todo tiene que ver con la producción. Insisto, hay que producir haciendo bien las cosas, en eso estamos todos de acuerdo. Pero también es cierto que cuando se dan este tipo de cuestiones, entramos en un terreno que a veces después no lo podemos controlar. Quizá a lo mejor, no sé si este es el ámbito para decirlo, pero acá hay muchos que tenemos responsabilidades y compromisos, y bueno, que los pongamos en agenda. Nosotros con Alicia y otros ministros lo hemos manifestado, y me parece que no es un tema que es para mirarlo para otro lado. Tenemos tiempo, quizá la propuesta todavía no fue ingresada al Congreso, esperemos que podamos por lo menos saber de qué se trata con mayor profundidad, porque hoy, insisto, sabemos los títulos, pero no hemos compartido ni hemos sido parte de ninguna discusión. Y bueno, simplemente agradecer a ustedes, como decía Alicia, ratificar el compromiso. Hoy vamos a estar acordando con algunas acciones que creo que son importantes, después los muchachos lo van a anunciar seguramente, pero Santa Fe y Córdoba vamos a dar un paso más para buscar este objetivo de resolver a nuestros productores la agilidad, hacer las cosas más fáciles, generar esta conciencia de que todos somos los mismos. Obviamente que en este tema hay mucho para trabajar. En Córdoba tenemos algunas ideas que vinculen esta situación con respecto a los temas de los municipios, lo que nos ha pasado en algunos lugares de Córdoba nos ha hecho reflexionar. La ley, sin modificarla, nos va a permitir sumar más compromisos y más actores en esto. Los municipios son clave en el tema del control. Tenemos la nueva ley agroforestal que también tiene que ver con la obligatoriedad del productor de avanzar en implantar el 2% de su previo y eso seguramente vinculado a todo lo que son cortinas forestales nos puede ayudar a resolver el tema de los periurbanos. Yo creo que tenemos por delante un camino compartido. Hablo por Alicia porque la conozco y sé que coincide en esto. nosotros estamos comprometidos en seguir desarrollando nuestra producción. Nuestras provincias sin ustedes y la producción no somos nada. Nos duelen los momentos que estamos pasando creo que son coyunturales necesitamos seguir produciendo es la única forma de que nuestro país salga adelante. Nuestro país necesita ajustarse mejorar las cuentas fiscales pero solamente sale produciendo y generando lo que producimos al mundo. Ese es el cambio. Muchas gracias y éxito en el Congreso. Muchísimas gracias al señor Ministro y convocamos por favor al estrado el señor Secretario de Agricultura de la Provincia de Córdoba Marcos Blanda. Muy bien también entonces allí allí tienen ustedes el micrófono porque ellos nos van a explicar de qué trata el convenio que van a firmar. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes buenas tardes a todos. Recién lo dijeron muy bien los ministros hacen los pedidos y desde los equipos técnicos damos las respuestas esas respuestas en el marco del Consejo Federal Agropecuario en su primer momento fueron a través de la emergencia agropecuaria de cómo trabajar coordinadamente y marcó un hito de cómo las provincias podríamos coordinar los criterios a partir de ahí otro trabajo fue aunar criterios en las buenas prácticas agropecuarias y hoy con Juan Manuel con los equipos y con también los equipos de Buenos Aires y La Pampa damos un puntapié inicial en un pedido que tuvieron expresamente los ministros que es armonizar nuestras legislaciones recién lo dijeron muy claramente los límites o las fronteras de las provincias no tienen que ser un impedimento para el flujo de la producción de los territorios provinciales entonces en esta primera instancia el primero de varios acuerdos es armonizar sobre nuestras leyes de fitosanitarios en este acuerdo que van a firmar los ministros los gobiernos de Santa Fe y de Córdoba van a empezar a compartir la información para que una máquina terrestre de aplicación terrestre validada en un territorio por un gobierno provincial pueda trabajar en el otro territorio provincial sin necesidad de hacer otro trámite más o una reescripción al igual que ya se han acordado hace dos meses venimos trabajando cuáles son los temarios de los cursos de operarios de esas maquinarias para que sean validados también en ambos territorios y la tercera el tercer punto del convenio es la colaboración donde un profesional de inscripto y habilitado en un territorio pueda trabajar en el otro territorio con los instrumentos de las leyes que son las recetas fitosanitarias el primer pedido de los ministros fue facilitemos el proceso de los productores facilitemos que el intercambio de nuestras provincias y en tercer lugar el cumplimiento de la ley para potenciar así esta tranquilidad y este camino a las buenas prácticas donde la base son el cumplimiento de las leyes así que le voy a pedir al secretario de Santa Fe él tiene Juan Manuel Medina tiene el convenio para que firmen ambos ministros que se ha llegado a las leyes Muchísimas gracias a todos, les agradecemos enormemente esta apertura formal de este segundo congreso nacional de fitosanitarios. Con un aplauso los despedimos del estrado y por supuesto continuamos porque iniciamos ahora, los invitamos ya puede ponerse cómodos, iniciamos ahora la parte a campo de este segundo congreso nacional. Agradecemos de verdad a todos su compromiso con las buenas prácticas agrícolas. Invito yo aquí al escenario al ingeniero agrónomo Federico Elorza a explicar la dinámica de las estaciones que vamos a realizar a continuación en tanto los colegas toman la foto de rigor con los funcionarios y referentes.